Cuando tratamos de hacer una lista con los mejores bateristas del rock en la actualidad, siempre tenemos que poner a Chad Smith, el baterista de las Red Hot Chili Peppers. Él nació el 25 de octubre de 1961, está cumpliendo 59 años, y venimos a contarles un par de historias acá en el rock calendario de Radioactiva 97.9. Chad es uno de esos tipos que nació con el talento en la sangre, en las venas. Es un talento totalmente natural. ¿Y por qué lo digo? Porque él aprendió a tocar batería desde los 7 años, pero lo hizo de manera empírica. Nunca recibió clases, nunca fue a sesiones para aprender cómo tocar la batería, no. Él aprendió de forma empírica y tocando en algunas bandas de colegio. Esa fue la experiencia que él fue adquiriendo. Él colaboró con los Red Hot Chili Peppers desde el Mother's Milk, pero ellos tenían un baterista llamado Jack Irons. Pues Jack se fue de la banda y los Red Hot Chili Peppers abrieron audiciones, empezaron audiciones para buscar ese nuevo baterista. Chad obviamente fue uno de los que se presentó, ellos ya sabían cómo trabajaba, pero no los convencía a su estilo. Decían que por su estilo fuerte de tocar, por lo que era rápido o habilidoso, pues se acercaba más como hacia el lado del metal. Pero fue tan buena la impresión que dejó en la audición que Anthony Kiris dijo, hermano, este man tiene que ser el nuevo baterista de los Chili Peppers. Y ejerció presión sobre sus compañeros hasta que dijeron, bueno, Chad Smith va a ser el nuevo baterista. Y Anthony le dijo, bienvenido a la banda, pero tenemos un ritual de iniciación. Usted se tiene que rapar completamente la cabeza. Chad en ese momento tenía mucho pelo y dijo, ni loco, no lo piensen, yo no me voy a rapar. Entonces, por eso es que en algunas entrevistas recientes, él dijo, a mí nunca me oficializaron como nuevo integrante de los Red Hot Chili Peppers. Entonces, yo creo que más bien, en vez de un miembro oficial, he sido alguien que los ha acompañado en giras, que ha grabado con ellos en álbumes, pero yo no soy un miembro oficial de los Red Hot Chili Peppers. Obviamente todo esto en forma de chiste. Además, imperdible, a él lo comparan mucho con Will Ferrell, el actor. Hay un video en el show de Jimmy Fallon, en donde ellos hacen un duelo de baterías y es totalmente imperdible. 59 años de Chad Smith, baterista de los Red Hot Chili Peppers, y lo recordamos en Radioactivo 97.9. Si no se quieren perder ningún detalle, ingresen a www.radioactivo.com que tenemos todas las noticias, todo desarrollado completamente. En lo que pasa del planeta rock y además nuestro canal de YouTube Radioactivo a Colombia. Feliz fin de semana desde Radioactivo a 97.9.